Vale, chicos, vais a ver calidad de AIM. Vale, chicos, si me concentro y me callo, soy el mejor, tío. Mira, yo me... A ver, lo que pasa es que la relatividad de Newton... ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Por qué no le he matado? Porque la gravedad afecta y gracias al viento que ofrecía hacia la derecha, que tiene un viento, no ha calculado muy bien el acto. ¿Harías un gemido de sanguijuela albina del bosque? ¿Del bosque? Una sanguijuela albina del bosque. A ver cómo es. Creo que sí lo tengo. Espérate, tengo que mentalizarme. Soy una sanguijuela. Soy una sanguijuela. El gemido de una sanguijuela sería... Y el gemido de una sanguijuela albina del bosque sería... Me tengo que poner el papel. ¿Te gusta? Tiene sentido, me gusta.